Tú tienes fama de picaflor, pero conmigo eso no sirve mi amor Tengo entrenado el corazón, y tus promesas no me llaman la atención ¿Quieres salir, fumar, beber, subir un video para que lo vea él? Para que se dé cuenta de lo que perdió, para que el hijo de puta se sienta peor ¿Quieres salir, fumar, beber, subir un video para que lo vea él? Me tocó un niñito, que tenía todo, ahora no tiene nada, no fui su jueguito Ahora pega de grito, porque me ve de rumba, no quiero verte nunca, ya no te necesito Yo lo que quiero es fuego, yo lo que quiero es fuego, un aboguito nuevo No, no debes preocuparte, yo estaré bien A fin de cuentas ni me gustaba tanto, si estoy llorando es que me duelen los pies Oh, 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 no, no era verdad cuando decía que quiero No buscas nada de especial Un chico como tú, me muestra esa actitud, con su ropa de marca y su mirada azul Piensa que podrás jugarme al corazón, sorry pero no, 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 no soy como tú Oh, 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 oh del amor y la inocencia, de la fe, la paciencia y sabes lo que digo, digo siempre es mejor ignorar el corazón, hazle caso a tu conciencia Me importa estar sola, me acuesto a cualquier hora, salgo con quien quiero porque nadie me controla Estoy de moda, haciendo mil historias, cuando estaba con alguien parecía otra persona Preguntarle al camino, que por qué nos separó, tú sabes la respuesta, siempre ha sido tuya, solamente, solamente tuya, solamente, solamente tuya Hola nonito, ¿cómo te va? Bien. No, pregúntale, ¿cómo te va? Bien. No, vos preguntale al nono, ¿cómo te va? Bien. Hola, nono, ¿cómo te va? Bien. No, eh. Hola. Hola. Tú eres Violeta, ¿sí? Soy yo, Ariasby. Estás diferente. Me siento diferente. ¿Y diferente te gustó? Oye, diferente es... diferente es grandioso. ¿Te gustó? Lo primero es que seas soltero, con cerebro sería el dos. Que este bueno va de tercero, y de paso tenga buen humor. Hola, ¿cómo despertó la princesa? Ya escribió el dolor de cabeza. Pero estoy seguro que siempre me piensas. En otra vida debí ser intensa. Tú eres la mujer con la que yo sueño. ¿Por qué no te inventas algo nuevo? Baby, contigo yo siento que vuelvo. Ojalá te quedes sin wifi en el cielo. Yerami, ¿entamos juntos? Ok, no importa. ¿Feliz? No, vas con Claire, te entiendo. Ella es linda. Rosal. Mike, ¿guazas qué? Me siento junto a ti. Soy tu primo. Amigos, tenía un chorro de ideas para grabar TikToks, pero o sea, vean, el clima está horrible. Yo así no grabo. No es cierto, me harto. Te quedaste sin ideas. Ah, ya te estoy grabando mi TikTok. ¿Y usted se va a quedar soltera toda la vida? No, no, no toda la vida. Por ahora soy soltera. Ya en unos años voy a ser una solterona. ¡Ah! Pensando que con toda la plata tendrías un corazón.